En las sociedades más chicas o muy tradicionales, como es la sociedad de La Rioja, hablar de salud sexual y reproductiva no es fácil, ya que, si bien es cierto que tenemos mucha juventud, que el tema, no solamente que lo necesita y lo practica en cuanto a sus diálogos y a sus puntos de vista, la gente grande se siente un poco como avergonzada y todavía lo tiene como un tabú. La salud sexual y reproductiva es un hecho que llegó para quedarse y, con buen criterio, el rector quiere iniciar o tomar un punto de partida de ver cómo la Universidad de La Rioja puede colaborar con la sociedad riojana en preparar a formadores de educadores en educación sexual y reproductiva. La necesidad es de acercarle a la sociedad personas idóneas, que tengan conocimientos y que puedan hablar con propiedad y que puedan tener léxicos similares o semejantes a las nuevas generaciones. Si no los preparamos, no están en condiciones de poder dialogar y los jóvenes en eso son muy crueles. El consejo de los viejos, que para nosotros tenía mucho valor, para los jóvenes de hoy no es que no lo tengan, pero tiene otra connotación. Hoy uno al joven le tiene que demostrar que es idóneo en lo que habla para poder ser respetado. Antes hacía falta nada más que la edad, con eso se tenía mayor respeto. Hoy no. Hoy no se tiene conocimientos e idoneidad, el joven no tiene interés en dialogar. Por eso la universidad debe formar a formadores para que los jóvenes se sientan atraídos a dialogar con gente que tiene conocimientos, que tiene propiedad y que los puede ver de igual a igual en el entendimiento de la problemática que día tras día aparece, en este caso la salud sexual y reproductiva. Gracias. Gracias.